En este partido no tendrían piedad por el rival Pues los actuales campeones querían demostrar por qué tenían ese título Y no era para menos, pues dejaron caer la artillería pesada Ya los dos equipos que desarrollan la jornada regular de la Liga Tarasca Hacían presencia en el terreno de juego Se checaban los últimos ajustes previos al inicio del partido Para que de esta manera arrancáramos con las emociones que nos harían sentir estas dos escuadras Los primeros en generar una interesante son los de 5 de febrero El pase para Julián, que se quita la marca Zapatazo bloqueado por el guardameta de Paypass Herrera no le permite que salga el balón Y busca algún compañero Regresa con Cortés, que definió de sombrerito el primer tanto del partido Los de Miami moviendo a la esférica Pelota adelantada al hueco Y el jugador está habilitado Flores está imparable Y es difícil detenerlo Intenta definir con la buena Pero el guardameta rival Escupía el veneno Ahora son los de Paypass quienes controlan Pero los de Rosado robaban la redonda Antonio intenta incomodar Pero los de la ventaja pueden salir jugando sin problema Julián se quiere animar Y el cañonazo se iba por arriba del travesaño Tiro libre desde tres cuartos de cancha El servicio va largo Y el mequín con el cabezazo daba justo en el palo No podían aumentar la ventaja en el marcador Mora manejando el juego por el carril derecho La presión rival impide jugar Y el cuatro adelanta por el lateral Manda el centro como puede La recepciona Y se acomoda con la diestra El zapatazo terminaba entrando en la revés Añadiendo el segundo tanto a su favor Los de la desventaja intentando proponer alguna jugada Michelle la maneja Y se tiene fe Pero el cañonazo se iba paseando el boulevard Miami es dueño del balón Intentan desde el cinturón de la cancha El arquero sale a rechazar Pero el rebote favorece a los de febrero Intenta como puede Pero un choque entre ambos jugadores Dejaría a un elemento de Pumas Tendido en el campo Y se debía checar al jugador Aurea Azul Estos muchachos buscaban el primero El disparo es directo Pero el cancerbero se hacía de la cariñosa Evitando la intención de marcar Saque de manos que recibe Julián La controla Y cede el acceso con su compañero Viene desde atrás Y está habilitado El derechazo raso portería Y de esta manera Aumentaban el marcador Víctor Gómez es el encargado de cobrar una falta El árbitro ya la marcó Y el cañonazo que se paseaba por arriba del palo Los estadounidenses negando el acceso a los paipas La acomoda de pechito para su compañero El capi haciendo un cambio de juego Y Jesús intenta el disparo Pero un rodillazo hacía que el jugador de los universitarios Se quedara tendido en el campo Pues el impacto lo había dejado aturdido Y tenían que checar que todo estuviera bien Ya le ponían el agua de los milagros Para sanar cualquier herida Pero de todas maneras Tenía que retirarse del terreno de juego Para que se pudiera recuperar Ahora si arrancamos con las acciones De los próximos 40 minutos de la jornada Martínez recorre su carril izquierdo Mandó el pase que le es imposible controlar Retrasan el balón Y vean nomás la definición que tiene este muchacho Mesero Agregue otro más a la cuenta Tiro de esquina para los de la ventaja El servicio al segundo palo Pero no podían definirla Y pasaba por un costado del arco Cortés buscando que alguien se desenmarque Por fin puede mandar el centro al área Y Darío definía el sexto tanto Que los dejaba por muy encima en el marcador Los muchachos de Paipas moviendo su juego Buenos toques y quedan frente al arco Intenta el zapatazo Pero el cancerbero rival No les daría chance De meter el de la honra Zamorano recibe la esférica Intenta controlar Pero mejor la cede con su compañero René la quiere guardar pegada al palo Pero le faltó puntería En ese punterazo Los Paipas ahora son quienes manejan el juego Unos toques para acomodarse Y mandan el paso adelantado buscando a Ever Este la controla tranquilo E intenta definir con la derecha Y de esta manera Añadean el primer tanto para su causa Los rosados intentan ampliar la ventaja Buscan a su compañero y la presión rival es buena Julián hace la prefabricada Y el portero de Paipas impedía el gol de Martínez Tiro de esquina para los de Miami Cabezazo puerta y el séptimo tanto se hace a llegar Ever buscando hacer peligro Se mueve con Saucedo Hace la finta para quitarse la marca Se la vuelve a acomodar Intenta otra más Pero no podía causar ningún daño Martínez no podía controlar bien el balón Pero hacía un esfuerzo y recuperaba la esférica Julián recibe la pelota Intenta en el octavo Que caía sin ninguna complicación Este partido ya estaba liquidado Y con esta jugada Los jugadores de Paipas se rendían Y el árbitro daba por finalizado el encuentro Faltando 20 minutos en el reloj ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!